La Junta de la República mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta Nueva Orden. Eso es todo. Puesto. Encuentro que el programa malo y el programa bueno. En la televisión se pueden decir tantas cosas. ¡Oh, soy solo Pedro Pablo! Las teleseries las encuentro muy vulgares y que dañan a la juventud. Yo encuentro que hay muchos programas que no tienen nada que ver con la idiosincrasia del chileno. Hay demasiada propaganda, Héctor México. Que hoy era un programa más instructivo. ¡Qué buena la televisión aquí en Chile! En la televisión, en cambio, el mensaje está dado por las imágenes. Eso sí que con ayuda de las palabras. Por lo tanto, en televisión, el mensaje está dado, como digo, por las imágenes. Por lo tanto, la base del lenguaje televisivo, como se llama, son las imágenes. ¡Gracias! 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 ¿Sabe usted qué es venta visual? Se lo voy a explicar. El auge de la actividad comercial es una gran preocupación para el momento de su producción. El presidente de la República, excelentísimo señor Carlos Ibáñez del Campo, dijo Estas inversiones nos dan riqueza y significan mejores días para la patria. Hago votos por la tranquilidad de las faenas. Tenemos que defender los costos bajos de producción conjuntamente con el bienestar de los trabajadores. Terminada la ceremonia, la mina recupera su ritmo de actividad. Se suceden las explosiones que diariamente arrancan de este rajo abierto en la montaña las piedras con el mineral. Así comienza el camino del cobre, movilizando a gigantes. Gracias. 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 Gracias.